Y llegó el sabor, con piel, roquecía He recorrido varios lugares, pueblos hermosos y muy alegres Mi municipio allá en Zaluca, lugar de grites pa' chambiadores He recorrido todos sus barrios lugares, llenos de tradiciones Mi municipio allá en Zaluca, lugar de grites pa' chambiadores Y el saludo va para Zaluca, Zocchiapa Así se baila ya el Zaluca, así se baila el San Isidro Así se baila el San José, así se baila el Agua de Niño Así se baila ya el San Lucas, así se baila el San Isidro Así se baila el San José, así se baila el Agua de Niño Este es el baile de gente alegre, ritmo alegre y sabrosón Bailemos todos con este ritmo, ritmo alegre de profecía Este es el baile de gente alegre, ritmo alegre y sabrosón Bailemos todos con este ritmo, ritmo alegre de los bloqueos Así se baila ya el San Marcos, así se baila ya el San Juan Así se baila el San Martín, así se baila ya el Guisaque Así se baila ya el San Marcos, así se baila ya el San Juan Así se baila el San Martín, así se baila ya el Guisaque Y para todos los barrios de San Lucas Así se baila ya el San Martín, así se baila ya el San Juan ¡Gózalo, gózalo!